Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Tengo un Plan Live, donde semana a semana hablamos sobre dietas, estilo de vida y nutrición. Hoy te voy a hablar sobre cuatro hábitos súper saludables que te van a hacer perder peso casi sin sentirlo. Pero antes te recuerdo que tenés que suscribirte a mi canal haciendo clic aquí abajo, activar las notificaciones, darle like al video y entrar a TengoUnPlanDeLida.com. ¿Para qué? Para ser parte de estas historias de éxito. ¡Qué historias de éxito y superación! Y vos también podés ser parte si entras a TengoUnPlanDeLida.com. Allí vas a encontrar infinidad de planes, servicios, opciones gratis, todo. No solo para bajar de peso, sino además para realizar tus objetivos de vida. Vamos ahora sí a meternos a estos cuatro hábitos saludables para perder peso que te van a encantar. El primero, te tenés que convertir en una detective del azúcar. 100%, con la lupa en la mano todo el día. Cada vez que vas a comer algo que no sea una fruta, una verdura, un pedazo de carne, algo que no sea lo que yo llamo próximo a la naturaleza, tenés que dar vuelta el paquete y mirar cuántos gramos de azúcar tiene el producto que estás por comer. Es muy importante que hagas esto porque a medida que lo haces vas a tener control sobre la cantidad de azúcar y hasta te vas a sorprender e incluso a veces te vas hasta asustar de la cantidad de azúcar que comes, sobre todo en productos que pensás que no tienen azúcar. Por ejemplo, las papas fritas de paquete. Son súper saladas, pero tienen azúcar. La mayoría de los productos salados tienen azúcar y la mayoría de los productos dulces también tienen sal. Eso es algo que hay que saber y que mirar. Así que el consejito número uno, convertite en una detective del azúcar con la lupa. Da vuelta el paquete y fíjate, tiene azúcar, alerta. Ahí vas a comenzar a reducir calorías casi sin darte cuenta. Segundo hábito que tenés que implementar si querés bajar de peso. Estés haciendo la dieta que estés haciendo, estés siguiendo el plan que estés siguiendo. Si vos implementas estos cuatro hábitos, yo te garantizo que vos vas a bajar de peso más rápidamente. Segundo consejo, mucho cuidado. Reducir las grasas saludables y evitar las grasas no naturales. ¿Cuáles son las grasas saludables? El aceite de oliva, el aceite de coco, el aguacate, el salmón tiene grasas saludables, las nueces, las almendras, los frutos secos en general son grasas saludables. Es muy importante que le prestes atención a la cantidad que estás consumiendo día a día. No importa el plan que sigas, no importa la dieta que sigas, incluso si estás siguiendo la dieta cetogénica, ponele mucho cuidado si te empezás a estancar en la cantidad de grasas que consumís. ¿Por qué? Las grasas se traducen en calorías. Y cuando el cuerpo tiene demasiadas calorías y no se puede crear ese déficit calórico del que hablo constantemente en mis videos, aumentás de peso. Por eso, ojo al piojo, cuidado, son grasas saludables pero también engordan. Ahora, hablando de las grasas no naturales, grasas trans, grasas creadas en el laboratorio o con productos modificados genéticamente. Yo desde ya les sugiero que no las consuman porque son extremadamente peligrosas para la salud. Pero si además ustedes deciden, porque están haciendo algún tipo de plan donde ustedes pueden comer grasas a voluntad, les pido que por favor las eviten. Porque son realmente malas, no solo al nivel de la cantidad de calorías que tienen, sino además porque traen mucha sal, traen muchos químicos que terminan dificultando la pérdida de peso. Acaba siendo un producto que hace a tu cuerpo trabajar mucho más en el proceso de digestión. Acordate que cualquier cosa que vos comes entra en tu cuerpo y no es que es algo tan simple como masticar, llega al estómago, el ácido y ya está. Se produce, ¡ay! Ahora es caca. No funciona de esa manera. Cuando vos comes, entra un proceso extremadamente complicado para convertir eso que vos comiste en alimento celular. Imagínate la cantidad de proceso que hay que hacer para de un pedazo de pechuga de pollo con un tomate, o de un pedazo de carne, o de un plato de tallarines, o de una torta de chocolate, transformar eso en energía para nuestras células. Es un proceso muy complicado. Entonces nosotros tenemos que sí o sí ayudar al cuerpo. Por lo tanto, consumir grasas no naturales. Y en realidad, consumir cualquier producto no natural es poner al cuerpo a trabajar mucho. Consejo o hábito que tenés que poner en práctica número 3. Y antes déjame recordarte los dos primeros. El primero, la lupa del azúcar. Metete en la cabeza que tenés que tener una lupa y paquetito que agarrás, que das vuelta y decir, a ver cuánto tiene de azúcar, a ver cuánto tiene de azúcar. Eso te va a dejar tomar conciencia de lo que estás por comer. Y eso va a ser un trabajo acá arriba. Eso es de lo que yo te hablo siempre acerca del método psicoemocional de Tengo Un Plan. Que es un método que te da trabajitos, te da tareas, que te ponen en conciencia y en contacto real con lo que vas a consumir. Es un trabajo que requiere mucho más tiempo, que si querés saber mucho más tenés que entrar a tengounplandevida.com. Si querés saber aún un poquito más, podés suscribirte gratis al broadcast de WhatsApp. Más uno, 305-879-2147. Envías tu nombre y tu apellido y ahí vas a comenzar a recibir información, audios, técnicas para aprender a dominarte a vos mismo. Si tenés ataques de ansiedad, si te pones a dieta y no la podés cumplir, si te salís de la dieta, si tenés problemas porque no podés focalizar en un objetivo, sea o no sea de alimentos. Más uno, 305-879-2147. Ahí empezás a conocer un poco más del método psicoemocional de Tengo Un Plan. Y si te gusta, escuchás uno, dos, tres audios y te parece bueno, entras a tengounplandevida.com. Ahí buscas los diferentes planes y servicios que hay que te pueden ayudar. Sigamos ahora entonces con, recordá, consejo número uno, convertite en una investigadora del azúcar. Lupa al azúcar. ¿Cuánto azúcar estoy comiendo en este paquete de no sé qué? ¿Cuánto? Eso es permanentemente. No te preocupes por los productos frescos, pero los que vos podés mirar atrás en el paquetito, míralo. Consejo número dos. Ojo, reducir la cantidad de grasas saludables que estás comiendo. Ojo con el aguacate, ojo con la cantidad de salmón, ojo con los frutos secos, ojo con el aceite de coco, ojo con la cantidad de aceite de oliva. Son cositas que tenés que tener en cuenta porque por ahí eso te está bloqueando bajar de peso. Y además, evita completamente las grasas no naturales. Además de evitar que pierdas peso, hacen mal a tu organismo. Vamos al consejo o al hábito número cuatro que tenés que empezar a poner en práctica desde mañana y en siete días venís acá, me dejás un comentario y me decís, Max, te cuento cómo me fue con los cuatro consejos. No cambié nada, pero empecé a poner un ojo acá, acá y acá. Y resultó. Porque, viste que al principio, la cantidad de gente que escribe todos los días, me dice, Max, esto me sirvió, esto me sirvió, logré hacer esto, logré aquello. No tengo más ataque de ansiedad. ¿Cómo? De acá. Porque si nada más querés cambiar el plato, no funciona. Los hábitos, cualquier tipo de hábito que vos tengas, se puede cambiar. Es mentira que los hábitos no... Ah, yo soy así porque soy así, es un hábito que tengo y siempre fue así y toda mi familia es así. Es mentira que no lo podés cambiar. Eso se puede cambiar. Y en Tengo un plan de vida sabemos cómo cambiar hábitos. Cualquier hábito que tengas se puede cambiar, yo te lo garantizo. Si tenés dudas, Tengo un plan de vida.com, entras a planes y servicios, agendamos una cita, comenzamos a hablar y empezás a ver y a descubrir cómo podés cambiar un hábito. Pero lo que te puedo decir hoy es que vos podés crear hábitos. ¿Cómo vas a crear un hábito? Repitiendo todos los días una misma acción. Y esto es un hábito que yo quiero que vos pongas en práctica. Todos los días reducir un poquito la cantidad de harinas que comes. Si vos lográs todos los días reducir un poquito la cantidad de harinas que vos comes, vas a dar un pasito cada vez más próximo a lo que estás buscando. Si vos comías dos tostadas a la mañana, empezá a comer una y media. Una y media, no te estoy pidiendo mucho. Y vas, entonces después comes una y un cuarto y seguís. Si comías pasta todos los días, bueno, haces dos, tres días de pasta y dos días de ensalada. ¿Por qué reducir la cantidad de harinas? Los alimentos procesados en general nos alejan demasiado de la fuente natural. La fuente natural es muy importante en nuestra vida porque tiene los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Tiene los nutrientes naturales. Vos pensá que vos cuando comes alimentos frescos estás básicamente comiendo vida. Cuando vos comes vida se realiza un proceso mucho más fácil, mucho más simple. Las harinas provienen de algo natural como el trigo, sí, pero recibieron un proceso. Y en ese proceso pierden toda esa magia, ¿sí? Toda esa vida que tienen los alimentos vivos. Las harinas tienen ese proceso, por lo tanto dejan de ser alimentos naturales. Todo lo que vos consumas en base de harinas, mismo que te digan, no, es de salvado, o no, es integral, no representa algo vivo. Es integral, lo único que significa es que tiene fibra y lo único que hace la fibra es evitar la absorción de tanto carbohidrato. Y por último, te voy a dar un cuarto hábito. Un cuarto hábito que te lo voy a plantear desde otro punto de vista, que lo vas a entender mejor y que vas a entender por qué se une a estos cuatro hábitos saludables, estos cuatro hábitos esenciales que si los pones en práctica sin importar lo que comas, vas a comenzar a bajar de peso. Yo te lo garantizo. Y además, ya sabés, si necesitas apoyo, si te agarran ataques y que, ay, porque yo quiero comer, tengo un plandevida.com. Hay planes, hay servicios, hay asesorías, pero además está el broadcast de WhatsApp, que es completamente gratis, y ahí empezás a entender un poco más lo que es el método psicoemocional. 305-879-2147. Mandás solamente tu nombre y tu apellido, nada más. Ahí empezás a recibir toda la información. Cuarto y último hábito que tenés que poner en práctica, pero después de este cuarto hábito te voy a dar las recomendaciones finales, que son muy importantes porque vienen con unos trucos que te van a encantar. Cuarto hábito que tenés que poner en práctica. El primero, investigadora, siempre un ojito en el azúcar. El segundo, cuidado con las grasas saludables, evitar las grasas trans o no naturales. El tercero, reducir todo lo de un chinchín de harina, un chinchín de harina. Algún día por ahí decís, me vuelvo loca, voy a decir, no como harina. Pero vas reduciendo. Número cuatro, ayuno intermitente. Y aquí voy a hablarles y me voy a extender un poco más porque es una técnica que normalmente siempre está mal utilizada. Está mal recomendada y mal utilizada. El ayuno intermitente per se no es un plan para bajar de peso, ni es una forma para poder bajar los cuatro o cinco kilos que subiste el fin de semana pasado. El ayuno intermitente es una técnica saludable para beneficiar a tu cuerpo. Uno de estos beneficios es la depuración. Otro de esos beneficios es la autofagia celular. Otro de esos beneficios es la pérdida de peso. Pero no como plan, sino como consecuencia de haber pasado no solo una cantidad de horas sin comer, sino además comiendo las cosas indicadas dentro de la ventana que tenemos para comer. Les voy a poner un ejemplo clásico. Una persona hace un ayuno de 20 horas. Tiene una ventana para comer de 4 horas y al momento de comer desayuna dos pedazos de pizza con 4 hamburguesas, 5 coca cola y la remata con un helado. Si la persona consume 4.000, 5.000 calorías y encima de productos nocivos, no solo no adelgaza, engorda y además le está dando a su cuerpo, después de haber hecho 20 horas de ayuno, que el cuerpo estaba limpiándose, entrando en ese momento de poder empezar a cumplir funciones que no cumple normalmente porque está digiriendo lo que se come normalmente, termina siendo otra vez contaminado. Por lo tanto, se arruina completamente el ayuno. Ayuno intermitente es horas sin comer y horas donde vas a comer cosas que te hagan bien. ¿Cuáles son las cosas que te hacen bien? Los productos naturales. ¿Cuáles son los productos naturales? Los que vienen de la naturaleza directamente. Pensás en una manzana, forma de manzana, banana, uva, lechuga, tomate, vegetales, hortalizas, frutas, carnes incluso. Intenten poner un 80% de productos frescos en su mesa y un 20% de productos procesados y van a ver el cambio de vida que hay completo. Pero si no quieren hacer eso, si quieren seguir comiendo de la misma manera, hagan estos cuatro hábitos. Se convierten en un investigador del azúcar que hay escondido en cada producto. Empiezan a reducir la cantidad de grasas, incluso de las grasas saludables que comen día a día. Todos los días reducen la cantidad de harinas y todos los días se plantean hacer una ventana de ayuno. Hoy voy a decidir hacer 12 horas de ayuno. Te levantas a las 8 de la mañana, el último bocado lo haces a las 8 de la noche. Y ahí, 12 horas donde vas a poder beber agua, infusiones, té, café, todo preferentemente sin azúcar y sin edulcorante. Si después querés extenderlo, hacer 13, 14, 15, 16 horas de ayuno, está fantástico. Pero siempre recordad, tenés que comer alimentos saludables. Eso es súper importante. Hasta aquí los cuatro hábitos, acordate, son muy simples. Menos azúcar, menos harinas, menos grasas saludables y nada de grasas trans. Y empezar a hacer ayuno intermitente. Tiempo. ¿Sí? Dale tiempo a tu cuerpo para hacer algo más que no sea digerir permanentemente comida. Y eso de comer cada dos horas, también. Cruz eterna. Recomendaciones finales. Pequeños truquitos que te van a hacer la vida más fácil y que te van a crear un hábito. Casi sin darte cuenta. Y esto es parte de los cinco pilares del éxito, que no voy a ponerme a profundizar, pero sí les voy a nombrar la palabra planificación. Planifiquen lo que van a comer al día siguiente. Sepan qué cosa van a desayunar, qué cosa van a almorzar, qué cosa van a cenar. Cuáles son los alimentos que ustedes van a tener disponibles para comer. No piensen en el momento, porque en el momento el hambre nos traiciona. Y esto también es una técnica de acá, de acá arriba. De convencimiento de acá arriba. Si no haces el cambio acá, nunca vas a poder hacer el cambio en el plato. Y si no haces el cambio en el plato, nunca lo vas a poder hacer en tu cuerpo. Por lo tanto, es muy importante que te convenzas de acá. Y estas técnicas que yo te enseño acá son justamente para eso. Cambia rotundamente la forma en la que hablas de la comida. No digas, yo no puedo comer eso. ¿Sí? Viste cuando uno se pone en un plan, en dieta, le ofrecen algo y dice, ay, yo no puedo comer. Ay, yo no puedo, no estoy comiendo, no puedo comer eso. Es mejor que digas, yo no como eso. Yo no puedo comer eso es una autoprohibición que te estás dando. Es una prohibición. Yo no puedo es algo que te impide hacerlo. Yo no como eso. Es vos por voluntad propia no lo haces. En la repetición del acto, en la repetición de la palabra, comienza a haber un convencimiento. Un convencimiento que yo sé que por ahí te parece tonto, pero funciona de esa manera. Así que la próxima vez no digas, yo no puedo. Es decir, yo no como eso. ¿Ok? Y el último consejo que te doy, la última recomendación que te doy, es intentar ser parte de un grupo. Y si no tienes nadie que te siga en este nuevo plan de vida, te invito a que seas parte del grupo de apoyo para perder peso de Tengo un Plan. Ahí vas a descubrir una comunidad de gente como vos, con tus objetivos, con tus metas, con tus mismas ganas. Pero además vas a descubrir técnicas efectivas para perder peso. Vas a entender lo que es el método psicoemocional y cómo reprogramar tu mente para que vos sola, desde tu subconsciente, empieces a elegir los alimentos que te hacen bien. Pero en el mientras tanto, vas a aprender técnicas súper efectivas para evitar todos esos errores que cometiste en el pasado y que te llevaron a fracasar en otras dietas. Aquí eso no te va a pasar. Porque además tenemos sesiones semanales de preguntas y respuestas. Siempre surgen dudas. Siempre es ese momento. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo hago? Ahí está. Sesión semanal de preguntas y respuestas. Todas tus dudas. Y además podés hacer uso del foro. Las chicas están constantemente respondiendo, preguntando, entrando y saliendo. Es una comunidad que te va a dar muchísima fuerza para seguir adelante y conseguir el objetivo que vos tanto querés. Ya lo sabes, esto es Tengo un Plan de Vida Live. Todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Un encuentro con vos para hablar de nutrición, estilo de vida, salud. Todos esos temas que te interesan para verte más bonita, para sentirte mejor, para alcanzar esos objetivos que tenés en tu vida y que yo sé que vas a lograr. Ya lo sabes, me podés seguir en las redes sociales. Todos los links están acá abajo. Te mando un beso. Chau.